¿Qué pasa? Bueno, Marcelo, no sé dónde estarás. Te estuvimos esperando para hacer la prueba de sonido en el auditorio, pero bueno, ya la hicimos sin voz. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que me olvidé que tenía un compromiso. No, quédate otro ratico aquí conmigo. No, no puedo, me tengo que ir ya, ya. Yo por lo menos me quedaría en la cama contigo todo el mes. Claro, vos tenés que cumplir con tu parte del plan, ¿no? Seguí tejiendo, seguí tejiendo. Yo no voy a caer en tus redes. ¿Dónde está mi remera blanca? Me la puse para dormir. Esa remera yo la compré en el año 93 cuando Paul vino a la Argentina. Es una reliquia, no es para que vos use de pijama. Es mía la remera. Otra cosa, ¿eh? Te descubrí, te descubrí. Te estuviste sentando en mi sillón. Dale, ¿no? ¿No? ¿No te sentaste? No sé, puede ser. Ah, no sé, puede ser, claro. Como cuando escuchás mis discos y los dejás en cualquier lado y no los guardás en sus respectivas cajas, ¿no? O como cuando alterás el orden de mis muñequitos de colección. John con la batería, Ringo con... Modificame, modificame todo, modificame la vida, todo. Eso último fue irónico, ¿eh?